Sockermire 2024, nueva versión, ¿cuándo va a llegar? ¿cuándo van a ampliar las betas? Bueno, pues en Android de Neos lo vamos a responder en el día de hoy gracias al equipo de investigación de Sergamer1. Bueno, las noticias del día de hoy, amigos, pues es que tenemos que el día 18 subieron una versión de Sockermire 2024 a la Play Store y no la publicaron y hoy, día 21, yo creía que podrían sacar actualización y efectivamente han subido una nueva versión. ¿Y esto qué quiere decir? ¿va a llegar, va a llegar, no va a llegar? Bueno, de momento no se ha publicado, por lo tanto puede ser como esta versión del día 18 que no llega a publicarse jamás. Pero, oye, puede ser que lo hayan publicado y por tema de Google literalmente tarde horas en llegar, por lo tanto mañana sábado veremos a ver si llega o no llega. Si no llega, el domingo obviamente no va a llegar y ya llegaría la semana que viene. Información oficial de desarrolladores, la semana que viene a finales de semana, es decir, el viernes lo más probable, jueves, viernes, miércoles, va a llegar la nueva versión en iOS y pues ampliarán betas en iOS. Así que en iOS van a haber mínimo mil betas la semana que viene. En Android ampliarán betas, pues yo creo que también van a agregar actualización la semana que viene en Sockermire 2024. Android con una ampliación de betas, así que todo el mundo atentos, todo el mundo suscritos al canal, porque este va a ser el primer canal donde lo pongan. ¿Qué va a traer esta nueva versión? Bueno, pues si os fijáis llevamos dos semanas sin actualización, más o menos, desde el día 5 literalmente. Llevamos 20 días sin actualización, por lo tanto pues van a agregar cosas potentes. Quizá el nuevo sistema de traspasos ya. ¿Van a agregar nuevas ligas? Pues tienen que llegar nuevas ligas jugables al juego, lo que no sé cuántas, entonces a lo mejor llegan para el juego final, no lo sé. Lo que sé es que tienen muchísimas cosas que añadir en Sockermire 2024 que aún no hemos visto, no hemos visto ni el 10% del juego, tienen que agregar muchas cosas, arreglarlas también. Os dejo con cositas de Sockermire 2024 en pantalla finales, suscribiros, dejar un like y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.